Muy bien amigos de Canal 13 Multivisión para Noticias Multivisión, nos encontramos entonces acá con el señor Ronnie, Ronnie Melgar, pues tenemos ahí pues una nota muy importante también para que ustedes conozcan un poquito pues aparte del trabajo que él realiza pues con las cabras, él pues es una de las personas pues que se dedica a la venta de leche de cabra acá pues en el municipio de Chiquimulía, pues recorriendo las principales calles del municipio. Ronnie, bueno pues para nosotros de verdad pues es un gusto pues compartir contigo en esta mañana, sabemos ahí pues que estás en tu horario de trabajo, pero contanos un poquito cuánto tiempo ya te dedicas a lo que es la venta de leche de cabra. Muchas gracias a los amigos acá de Canal 13 Multivisión por darnos la oportunidad, tanto a los del municipio de Chiquimulía, Guascapante, Cuaco, que es un noticiero muy bien visto y les agradezco la oportunidad porque nos están tomando en cuenta. La verdad que yo ya tengo 10 años de estar trabajando en esto ya de vender la leche, aunque ya hace mucho tiempo tenía animales, cabras y recorro todos los lugares y es una oportunidad para las personas de obtener la leche porque es la única leche que se le asemeja o se le iguala a la leche materna humana y recorremos todas las calles y callejones. ¿Y cuánto pues se vende el vaso de leche? El vaso de leche nosotros acá lo estamos dando a 5 quetzales, en otros lugares el precio es un poquito más elevado, pero aquí le damos la oportunidad a las personas también para que puedan obtener su vaso de leche. Ronnie, contanos un poquito más, me imagino que una de las cabritas ya las tenés identificadas con nombre y cuánto pues se te produce más o menos de leche pues una cabra. Sí, la mayoría tiene nombre, varía, en tiempos de crisis digamos así, por ejemplo en estos tiempos tenemos que pastorear menos tiempo los animales por el toque de tierra que existía, aunque ahorita ya nos dieron oportunidad un poquito más, pero recién parías hay unas que dan hasta 7 o 8 vasos, ¿verdad? Ese no es fijo lo que ellos dan, ¿verdad? Ya, y es muy aceptable, aparte que es muy saludable, es muy aceptable pues la leche de cabra con las personas. Sí, hay muchas personas que tienen conocimiento sobre los valores de la leche, ¿verdad? Y sí es bastante aceptable en todo el municipio, y hay personas que vienen hasta de Tazisco y Guasacapán que llevan hasta para la semana, porque es cierto que la gente a veces le tiene desconfianza si yo la vendiera así en bolsita o alguna cosa, pero a ellas les gusta ver que al pie de la cabra toma la calientita, ¿verdad? Ahí sí que de la teta de la cabra al... Cabal, ahí cabal, cabal. Rory, ¿y no se te complica un poquito pues andar con las cabras en las calles? Pues fíjate que ya las tengo bastante educaditas, yo solo les muevo la mano y ya se hacen a un lado y suben a las banquetas, en fin, y la gente también que nos da la oportunidad donde nosotros vamos, va, nos da la oportunidad de que pasemos, ¿verdad? ¿Y de qué horas a qué horas pues inicia tu recorrido? Pues el horario, salgo yo de mi casa a las 7 u 8 de la mañana, ¿verdad? Pero nunca tenemos un recorrido estable, pues sí caminamos casi todo el municipio, pero no tenemos un recorrido estable, ¿verdad? O alineado, digamos así. Pero otra cosa que nos ha llamado mucho la atención es pues la prevención que tenés ahorita pues con esto, con esta enfermedad que está pues de lo que es el coronavirus, vemos ahí pues que le tenés hasta sus propias pues mascarillas a las cabras. Sí, la verdad que supuestamente a los animales no se contagian con este virus, va, pero esto es una forma de mostrarle a la población que se puede cargar la mascarilla, que hasta a los animales les ponemos nosotros la mascarilla, va, y es más también que tenga un poquito de confianza a las personas, de que como ellas andan en todos lados, de repente cualquier superficie podría existir, y primero Dios no sea así, ¿verdad? Entonces por eso prevenimos con las mascarillas. Rony, contando, pues ya nos mencionaste que alguna de las cabras pues tiene nombre, ¿nos podías mencionar alguna de ellas? Esta es la canelita, la filibona, la cremita, esta es la nevita, la pozuelo y la canela, canelita y canela. Más o menos en qué rango pues de edad pues tienen estas cabras? Esta, así como esta, tiene tres años, aquí la mayor es aquella, la cremita, esta ya tiene siete años. ¿Siempre has trabajado pues con la misma cantidad de cabras o hay temporadas que cargas más? Si hay temporadas que andan más, ahorita como está complicada la venta un poquito, antes solo sacamos estas seis animales, va, pero si a veces cargamos diez o doce animales, hay otros rebaños más, va, y como cuando estas ya están dejando de dar leche, ya hay otras preparándose para un nuevo parto, para que produzca más la leche. Pero que bien Rory, pues gracias ahí pues por tu valioso tiempo, pues no sé, algo más que quieras agregar pues a esta pequeña entrevista. Sí, la verdad que decirle a toda la población que tomemos muy en cuenta todas las reglas o disposiciones del gobierno, porque realmente estamos en un tiempo de crisis, es el tiempo con mayor posibilidad de contagio, y como dijo, como está escrito en la Biblia, ya hubo un tiempo, en tiempos de Noé, que nos dieran las instrucciones a las personas que ayudaran y no quisieron. Lo mismo estamos pidiendo ahora, que tenemos un gobierno que sabe de medicina, y que nos está pidiendo que usemos mascarilla, lavémonos las manos, que obedezcamos para no contagiarnos. Y muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a vos Rory, y bueno pues ya saben amigos televidentes, si usted mira a Rory, pues ahí con sus cabras, 5 quetzales le vale el vaso de leche de cabra, así que es muy nutritiva pues la leche de cabra, así que usted pues ya la puede pedir directamente de... Noteta al vaso. Al vaso. Para Noticias Multivisión, pues siempre reportamos en la información Oscar Esquite y William González. Gracias.